Ya estamos de regreso aquí a La Cuchara y miren nomás qué bellezas tenemos hoy para engalanar aquí nuestro programa. Tenemos dos grandes actrices, María del Carmen Félix, bienvenida. Gracias, gracias. Y también tenemos a Carol Rodin, ¿se pronuncia así? Muchas gracias. Perfecto, lo has hecho perfecto. Perfecto. Oigan, chicas, pues vienen a platicarnos de algo que a Vallabaya lo va a poner muy de buenas, que es la inclusión un poquito de una conferencia que van a tener el día de mañana, donde mi adorada Carmen Salinas va a ser la madrina. Platíquenos un poquito de eso. Pues mira, justo como lo acabas de decir, muy contentas de ser embajadoras de este gran evento que está llevando a cabo la revista Padrísimo Magazine, que es el Padrísimo Tour por la Equidad. Mañana vamos a estar en el Hotel Fiesta Americana de Reforma, en el Salón Aguascalientes, antes de que se me olvide, a la una de la tarde. Y es eso, nos han invitado a ser portavoces de este gran mensaje que, bueno, hoy todavía por hoy tenemos que hablar de buscar la empatía, el respeto por los derechos y por las preferencias sexuales de cada ser humano y que no tenga que ser un tema polémico, sino un tema de eso, de igualdad, de gozo y de inclusión totalmente. Entonces, las dos hemos tenido la oportunidad de estar en series y en trabajos actorales que interpretamos personajes gays. Entonces, nos han invitado las dos tanto a Carol desde Madrid para venir acá con nosotros y bueno, yo que recientemente estuve en dos producciones haciendo personajes. Y también en teatro, ¿no? Y en teatro también. De hecho, la comunidad LGBT es muy apasionada justamente y agradece mucho que existan ese tipo de personajes que, de hecho, platicamos fuera de cámaras contigo, Carol, que de pronto es que pasan hasta incluso las escenas y a veces tu personaje a lo mejor no es el protagónico, pero gana protagonismo porque la gente y por la historia, ¿no? Se identifica con los personajes. Es que ha sido muy sorpresivo, ¿no? Para mi compañera y para mí que esta historia traspasara fronteras de esta manera, ¿no? A nosotras nos llaman Luimelia, ¿no? De Luisita, que es su personaje y Amelia. Y existe en Instagram, por ejemplo, Luimelia Filipinas, Argentina, Luimelia Chile, Luimelia México. ¿En qué serie estuviste? Y claro, sorprende. ¿En qué serie estás todavía? La serie se llama Amar es para siempre y, bueno, es de Antena 3, se puede ver en Antena 3 Internacional, pero también, como, bueno, ha tenido tanto revuelo, mucha gente lo que hace es poner toda esta trama de Luimelia en YouTube, así que nada, solo que pongáis Luimelia y ya os pondréis al día. Creo que ha pasado mucho aquí con Juliantina, perdón, y con Aristemo, ¿no? Yo quiero preguntarles ¿qué historias de chicas les ha llegado a tocar, que les escriban? ¿Les han contado alguna historia que digan, gracias a ustedes, a sus personajes, yo salí a decir lo que siento? Para mí esto es lo más, bueno, para mí esto es lo más bonito de este trabajo, ¿no? Que la gente se identifique y, por supuesto, cada día recibimos, estoy segura que tú también, mensajes, ¿no? De gente que se identifica. Por ejemplo, uno que me viene ahora a la cabeza fue, por ejemplo, mi personaje tuvo una trama que le hacían electroshocks por ser lesbiana, estamos en el año 76, en la España, acaba de morir Frank, o sea, una situación sociopolítica muy concreta, ¿no? Y entonces le hacen electroshocks, bueno, como castigo, ¿no? Para curarla de alguna manera. Y entonces me escribió una chica, no me acuerdo de qué país era, pero era de Latinoamérica, y me dijo que, bueno, que gracias por, ¿no? Tratar este tema con tanta delicadeza, ¿no? Los guionistas, la verdad, es que hacen un trabajo muy bonito y muy delicado del tema, porque, bueno, su tía, se ve que lo estaba mirando, su tía tenía 90 años y vio esta escena y se ve que se puso a llorar y entró como en una catarsis, ¿no? Y le contó que ella también vivió unos electroshocks y que estuvo internada en un desto militar, en un hospital militar. Entonces, claro, estos mensajes, estas vivencias, ¿no? Que te llegan y dices, ¿cómo puede ser, no? Que en este caso era un hecho de hace años ya, ¿no? Pero incluso hoy en día hay gente que te cuenta, pues eso, que todavía no puede gritarlo, ¿no? Los cuatro vientos ni compartirlo. Por toda la opresión que hay. Totalmente, pero también da la visibilidad, creo yo, por otra parte, yo tuve con la Puma, ¿no? Que fue el que abrió campo, sobre todo en Estados Unidos con Telemundo, la gente por allá hermosa, el público latino. Y entonces mostrar un personaje que no solamente sea esta lucha por la sexualidad, sino también, esta es una parte del ser humano, no es su totalidad. Es una chica divertida, que cantaba sus raps, que jugaba a basquetbol. Es decir, mostrar a un ser humano en su completud y en lo complejo que somos, porque tenemos claroscuros todos, te guste hombre, mujer, niña, niño, lo que sea. Y eso es lo que la gente conecta. Cuando ve un ser humano completo en escena, actuado con congruencia y que, bueno, como uno como actriz puede hacer, darle la mayor verdad posible a las emociones. Creo que eso es lo que finalmente hace enganche con el público. Y a mí me tocó vivirlo, bueno, allá mucho más en Estados Unidos, que es donde el público ve más Telemundo. Pero a raíz de ahí ha venido toda esta cosa de involucrarme yo más, lo digo, siempre he apoyado a la comunidad, tengo muchos amigos gays y demás, pero me empezó a escribir mucha gente para que fuera yo portavoz a través del personaje. Y qué bueno que mañana vamos a poder estar ahí, porque además, no lo hemos dicho, pero esto es entrada gratuita, o sea, es entrada libre, quien quiera ir va a estar además como gran madrina de esto la señora Carmen Salinas. Y va a estar ahí también para que ustedes le puedan hacer preguntas a nosotros, a nuestros personajes, a ella, que además aceptó estar ahí presente mañana como pues gran madrina de este evento. ¿Cuánto tiempo va a durar más o menos? Pues una horita más o menos, sí. Yo creo que ojalá, si tenemos mucha concurrencia, que esperamos, sí, estar un par de horas por ahí en el Salón Aguascalientes. Y esto, Padrísimo Magazine, es una revista que en realidad la sede de ellos está en San Francisco, en Estados Unidos, ¿no? Y está viniendo por acá a hacer un tour, estuve en Argentina, recientemente estuvo Carol allá, y ahora aquí en México. Entonces, está muy padre, ¿no? Es justo lo que yo te quería preguntar, ¿cómo se da ese acercamiento y esas mezclas? Porque de repente, Carol, en España, Argentina, tú aquí en México, ¿cómo está a cabo toda esta, pues estos intercambios? Pues justo eso, mire, creo que el objetivo de este movimiento es agarrar personajes que han sido muy potentes, hablando de ficción, por ejemplo, el de Carol en España, el mío acá en México y un poco en el mercado latino en Estados Unidos. Y es eso, agarrar estos personajes como estandarte y como bandera a las actrices que les dimos vida para poder conectar con el público que nos está viendo en nuestras redes sociales y que nos ha seguido y que mañana puedan estar ahí y se empapen un poco más de todo este gran esfuerzo que están haciendo en la revista para hacer el tour por la equidad. Pareciera que estamos ya muy libres de prejuicios, pero todavía queda mucho trabajo. Oye, al volver del corte, me gustaría que nos platicaras acerca de si van a seguir haciendo más personajes gays o tienen miedo a que de pronto las encasillen solamente en eso. Vamos a una pausa y regresamos con estas dos bellezas. Ya estamos de regreso aquí a La Cuchara. Oiganme, Sergio, me andas robando cuatro. Ah, sí, pues es que justamente estoy emocionada por tener a estas dos chicas que están... Te incomodó. Oigan, pero pues seguimos aquí con María del Carmen Félix y con Carol. Estamos hablando de un tema muy polémico porque ambas han protagonizado personajes lésbicos y están con este movimiento de inclusión. Yo les quiero preguntar, pero no me lo contesten todavía. ¿Son gays ustedes? ¿Son gays? Más adelante me lo comentan, pero antes, ahora sí vamos con Sergio. Vamos a dejar una pausa porque tenemos información muy importante para todos ustedes sobre la salud dental. Así es de que vamos a checar esta cápsula. Es la mejor opción. Así que a sonreír como las bellezas que nos están acompañando hoy aquí en el estudio. ¡Bravo! ¡Yes! Muy bien. Pues ya lo escucharon. La mejor recomendación. Seguimos con nuestras dos invitadas, María del Carmen Félix y Carol Rovidas. Este... Está un poco complicado tu apellido. Sí, Rovira. 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 ¿Es Rovira o Rovira? Con R. Rovira. 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 Ok. Bueno, oigan, pues le estamos preguntando acerca de este tema. Están platicándonos de la inclusión en las telenovelas. Los personajes lésbicos que han tenido. Pero ¿ustedes son lesbianas? Lo voy a preguntar. Todavía suena muy duro preguntarlo así, ¿no? Sí, suena muy duro. Ahí en casita ojalá nuestro público pudiera comentar acerca de este tema. Preguntarlo a veces también para nosotros cuesta trabajo, ¿no? Mira, yo particularmente no, o sea, soy totalmente heterosexual, ¿no? He tenido parejas, hombres en mi vida y demás, pero he tenido la oportunidad de no solamente darle vida a este personaje al que he hablado hace un momento. Acabo, me he aventado tres personajes al hilo, que es, ¿no? Que es, fue la Puma y luego vino el desconocido que ahorita está en Netflix, la segunda temporada. Hice ahí a la Coti. A la Coti, creo que por ahí no me escuchaba, bueno, vino la Puma, vino la Coti en El Desconocido, la segunda temporada que está ahí en Netflix. Y acabo de terminar temporada de una obra que se llamó Pie de la Cruz para Sofá y Dos Cuerpos, que esta obra fue maravillosa porque tuvimos la posibilidad de contarla en versión hétero y en versión gay, tanto de mujeres como de hombres. Los mismos cuatro actores nos combinamos de parejas. Ajá, yo estaba con Luz Ramos, Alfredo Gatica y Paco Pisaño. Ah, claro que es donde estaban Luz Ramos, vino a platicarnos. Ahí estuvimos, muy intensa, una historia padrísima, un retrato contemporáneo de lo que son las relaciones amorosas y justo por eso el director Emanuel Morales tomó la decisión de hacerle en las dos versiones para decir love is love, ¿no? Esto es, así sucede, así lo vivimos todos. Entonces, no soy y, pero, bueno, pasan estas cosas, ¿no? Luego pasa que la gente como que te encasilla, ¿no? O los productores, ajá, y quieren de pronto te mandan ciertos castings que a mí no me ha dado miedo entrarle a ese universo para nadie, hoy soy actriz, pero ciertamente vivimos en una sociedad que encajona muy rápidamente, ¿no? Entonces, tanto en lo profesional como en lo personal. Entonces, sí ha sido un reto como decirles, bueno, vamos a hacerlo porque el personaje vale mucho la pena, pero saber también abordarlo con esta cosa del profesionalismo, ¿no? Para que también no desvirtuar el mensaje del personaje. ¿Y tú, Carol? Yo tampoco, yo soy heterosexual también, de hecho mi pareja está ahí detrás. Está grabando, ¿eh? Está grabando, no te quita el ojo de encima. Atento, atento. Y nada, yo creo que tendríamos, o sea, tenemos que tratar este tema para que llegue un momento que no se pueda tratar, ¿no? Y para que no sea impresionante la pregunta, ¿no? Exacto, exacto. Y que no haga falta tampoco ni preguntarla, ¿no? Exacto. Porque es como yo no te pregunto a ti si te gusta la pizza o si te gusta la pasta o... No, son los gustos de cada uno y a mí no me importa con quién te metas en la cama, ¿no? Claro. Entonces, creo que estamos en un momento que es igual que los negros, por ejemplo. Hubo un momento en que salía un negro en una película y era como, ah, se le daba mucha importancia. Y hoy en día, como ha habido mucho, se ha tratado mucho el tema, todavía pasa, pero menos, ¿no? Y estamos en el camino. Pues yo creo que estamos... Es justo eso, yo creo que el objetivo de este movimiento. De lo que va a pasar mañana. El que va a pasar, que ustedes colaboren con un granito de arena para que en unos 20 años, 10, esperemos que sea mucho menos, todo este tema se toque con naturalidad. Vamos a un corte y seguimos platicando con ellas porque este tema es muy interesante. Creo que ya se tienen que ir, me están diciendo muchas gracias. Les agradecemos. Gracias a ustedes. Síganlas en sus redes sociales. Y recordarles, nada más, mañana a la una de la tarde en el Salón Aguascalientes del Festival de Reforma, vamos a estar ahí, caro, la primera actriz Carmen Salinas, para que nos acompañen y vivan este tour por la equidad de Padrísimo Magazine. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso!